Estamos tres de torno, gracias por estar junto a nosotros, continuamos con más información y hablando sobre las repercusiones, por supuesto, que se ha generado en esta sesión ordinaria para la elección del directorio del Consejo Municipal, la cual ha causado bastante destrozos, amenazas, empujones. Para hablar de este tema ya está vía contacto telefónico, la concejal Vilma Alanoca. Muy buenos días. Sí, efectivamente, no salimos de la vergüenza, lamentablemente, pero toda esta violencia propiciada por los servidores públicos que han sido movilizados por la propia alcaldía y algunos miembros también del Consejo Municipal, da mucha pena y la responsabilidad la tiene el grupo que rodea a la alcaldesa, Eva Copa, quien además se hizo presente. Ayer entiendo que ya estaban haciendo algunas reparaciones para, de alguna manera, tapar todas las evidencias de esta violenta irrupción de los servidores públicos. Lo que nosotros tenemos que investigar y que también el Ministerio Público pueda investigar en estos hechos es quién dio la orden, porque alguien tuvo que dar la orden para venir a agredir, a remeter contra ciertas autoridades del movimiento al socialismo. Nosotros nada tenemos que ver con sus problemas internos. Si la alcaldesa ha perdido el control de su bancada, ese no es nuestro problema. Nosotros simplemente estamos pidiendo que se haga un mejor trabajo desde el Consejo y en el marco de nuestros derechos políticos, enmarcados en la propia Constitución también, nosotros simplemente hemos optado por una alternativa en la votación. Una votación nominal, hemos levantado la mano, se han contabilizado los votos, lo que ellos han querido anular por la fuerza, con la mentira, con la amenaza. Eso se tiene que investigar, pero reitero, hay que ir al fondo de este asunto para conocer quién ha dado la orden para la movilización de estos servidores públicos que además han incumplido en sus labores diarias, porque han abandonado el trabajo para venir aquí a la alcaldía, al Consejo Municipal, a realizar los destrozos y los problemas que ya todos conocemos, Rosmery. Muy bien, incluso se decía también de que usted como concejal estaría implicada en estos destrozos, ¿qué le puede decir a la población? Concejal, ¿me escucha? Muy bien, estamos conversando con la concejal Abid Malanoca, cerca de esta sesión ordinaria, por supuesto que se ha realizado días pasadas para la elección de un nuevo directorio del Consejo Municipal. Hola, no se escucha nada. Muy bien, concejal, ¿ahora sí me escucha? No, no se escucha nada. Ahora sí, perfectamente. Muy bien, el concejal le decía que también algunos indicaban o denunciaban de que usted también sería parte de estos destrozos que se había realizado en la sesión. ¿Qué le puede decir a la población? Nada, aquí solamente vean los videos, donde se ve claramente que los concejales como Francisco Quispe y Maldonado, ¿qué destrozos podríamos haber cometido nosotros? A ver, pónganse a pensar un poquito, por favor. Le pido a la gente que emite estos criterios, tienen que probar lo que dicen. Además que el acoso político, dice mi persona, viene desde el inicio de la gestión de la señora Eva Copa, que me vienen responsabilizando por todo lo que les reclama a la gente. Tienen algún problema y es Vilma la Noca. No pueden pagar el bono estudiantil, tiene la culpa Vilma la Noca. Tienen problemas con el desayuno escolar, tiene la culpa Vilma la Noca. No sé cuál será la obsesión, la verdad, que tienen o la paranoia. Sin embargo, creo que tenemos que ser políticos serios, tenemos que asumir con responsabilidad lo que pasa. Y lo que es cierto es que toda la violencia que han generado podía haber acabado peor. Si nosotros pedíamos y no conversábamos con la gente para decirle, sí, queremos reinstalar la sesión, queremos que se dé continuidad a la votación legal, no así como hicieron. Por eso nosotros con la concejal Furuya nos hemos retirado. Y el otro concejal, bajo amenaza, lo han retenido en la sala de sesiones. Eso realmente es caótico, es un mal precedente para el sistema democrático. Y las denuncias ya están en curso. Acá no es que va a ganar el que más grita, o el que moviliza a la gente, porque nosotros no hemos movilizado a nadie. Para nosotros era una sesión más. Hemos ido cada quien, cada concejal con su asesor y punto. Pero ustedes comprenderán que quienes han citado en el Teatro Raúl Salmón de la Barra, tenían una clara intencionalidad de afectarnos. No sabemos hasta dónde podía haber llegado esto, porque rompieron la reja de ingreso del consejo, rompieron la mampara y todo lo que tenía en la oficina del concejal Ramos. Entonces aquí había una intención así negra, una intención macabra, ¿no? Y mucho más queriendo confundir en las redes, sacando algunos mensajes en los que decían, se han revelado audios donde, audios todavía decían, ¿no? Y era un escrito de un WhatsApp que supuestamente mi persona habría sostenido con el señor Cristian Estevez, concejal de su partido, de la alcaldesa. Toda una falsedad, una suplantación de mi fotografía, me imagino con un número que los habilitaron. Y eso es pues una estrategia sucia, es guerra sucia. Yo le digo a la alcaldesa y a todos sus colaboradores, no estamos en campaña. Aquí no hay necesidad de guerra sucia, aquí hay que decir la verdad. Y hasta ahora no hay gestión. ¿Le molesta que hagamos fiscalización? Bueno, van a tener que leer la norma y saber que el concejal tiene esa atribución y no van a poderla acallar. Por más que no manden a pegar, nos manden a insultar, como lo han hecho. No podemos decir que han acompañado organizaciones, como lo dijo doña Iris Flores, ¿no? La expresidenta del consejo, decía nuestras organizaciones. En eso le doy la razón, pero le haría una corrección a doña Iris Flores. No son sus organizaciones, serán sus dirigentes, que vaya a saber con qué tratos no se manejan. Por eso vienen con tal violencia, a cuidar sus intereses, porque al parecer, la vida de presidencia del consejo a ellos les afecta. Hay que preguntarles por qué les afecta. Porque son del mismo partido, tanto el señor Maldonado como el señor Rogelio. Entonces, la verdad es que causa un poco de gracia que traten de responsabilizar a personas que nada tenemos que ver. Y como concejales del Maldonado no tenemos nada que ver. Nosotros hemos sido víctimas de la falta de gobernabilidad que tiene la propia alcaldía, la propia alcaldesa. Y no lo quiere aceptar, ha perdido el control de su bancada. Ya no tiene gobernabilidad. ¿De qué no adelanta? ¿Qué va a pasar? Nos preguntamos nosotros. Es decir, ya tiene solamente cinco concejales, y el presidente que no vota en las sesiones tiene cuatro ahora en esa figura que ellos tratan de forzar. No comprenden el más allá, solo ven lo inmediato. No sé si se han alegrado de haber roto todo, de haber insultado. Me imagino que eso les da beneplácito a ellos. Pero eso es realmente una mentalidad muy inmediata pensar así, muy simplista. El problema es adelante. ¿Qué va a pasar en adelante? Cuando uno haga la fiscalización que corresponde, ¿qué va a hacer la alcaldesa? Cuando tiene solamente cuatro, y como le digo, el presidente no vota más que para dirimir, o la presidenta, cualquiera que estuviera en ese cargo. Entonces, aquí tiene que primar el diálogo, tiene que primar la ley. Nosotros en ningún momento podemos decir, ah, nos estamos parcializando. No, no. Nosotros simplemente hemos votado en nuestra libertad. Y creemos que aquí la norma, como siempre la ha escuchado la consejera de Guadalupe Mamani, dice, tenemos que respetar la norma, tenemos que respetarle el reglamento, el consejo. Bueno, pues yo los invito a ellos a que respeten la norma. Respeten. La norma dice que puedes votar de dos maneras. Por signos. Eso significa que tú puedes levantar la mano por alguien que ha nominado. Y eso hemos hecho. La segunda modalidad es por voto nominal. Perfecto. También puedes tú decir, uno por uno va votando, pero justificando su voto. Yo voto por Pepito, por esto, por esto, por esto. ¿No? Hay dos formas. Y nosotros hemos utilizado la primera. Hemos nominado y hemos votado. Como se lo ha hecho para elegir a la señora... ...y han elegido a la señora Iris Flores. Seamos claros. Ahora dicen, no, aquí no vale levantando la mano. Tenía que ser nominal. Eso es ilegal, dicen. O sea, el año pasado esta figura era legal para ellos. Este año no les conviene la votación y dicen, es ilegal. Ahora vamos a hacerlo nominalmente. ¿Qué es eso, Rosmeri? Yo no entiendo hasta qué punto pueden mentir. Esta gestión es de la improvisación y de la mentira. Eso es. Muy bien. ¿Cómo ahora se reconoce como presidente al concejal Rogelio Maldonado? ¿Qué pasa con la primera votación donde ganaba Víctor Contreras? Nosotros no tenemos nada que reconocer, Rosmeri. Nosotros no somos los mandados a reconocer nada. Hemos hecho una votación. Para nosotros eso sigue vigente. Tiene que reinstalarse la sesión de hecho. Ya hemos enviado una nota para que se reinstale y se termine de complementar toda la votación para la secretaría, para la vicepresidencia y para el resto de las comisiones. Eso debe ocurrir limpiamente, transparentemente. Ahora que quieran imponer y que quieran avanzar como si nada hubiera pasado por arriba de las normas solo porque trajeron gente de choque a sus funcionarios, no puede ser. De cualquier manera eso tiene que ventilarse en un estrado judicial, con los debidos memoriales, pero eso le corresponderá a quien ha sido electo. Nosotras, como mujeres del movimiento del socialismo, como minoría, que hemos sido afectadas y víctimas de tres dirigentes fundamentalmente, don Víctor Tarqui, doña Jenny Arce y don Fernando Rivero, que alevosamente y de manera abierta y fehaciente nos han querido afectar rompiendo la mampara. Prácticamente se iba a venir para nuestra interioridad física. No sabemos lo que iba a pasar. Entonces, eso no se puede quedar así. Vamos a formalizar, ya lo he dicho, esta denuncia, ¿no? Por supuesto, con todos los descargos, con todas las pruebas suficientes. Y bueno, continuará. Pero lo que yo le pido a la alcaldía, ya que vino a entrometerse la propia alcaldesa, hizo una injerencia abierta en el consejo, pensaba que su hacienda, pensaba que la dueña, no lo sé, la verdad, con todo respeto a la señora, que reflexione y que de una vez haga el diálogo con su bancada, para que de esa manera podamos allanar el camino, un camino democrático, un camino que permita realmente hacer gestión, porque hasta ahora no hay gestión, Rosemary. Entonces, está en manos de la justicia y en manos también de la alcaldesa, para que de esa manera converse, reitero, con su bancada. Muy bien, para finalizar, y en otro tema, concejal, si me permite, el día de mañana se va a llevar a la Asamblea de la Alteñidad, donde van a participar varias organizaciones sociales. Bueno, no sabemos a qué se responde esa convocatoria. Nos ha llegado una invitación con la firma de la alcaldesa de El Alto. Ayer estaban haciendo el personal de la alcaldesa todo el recorrido, todo el simulacro en el estadio de Bill Ingenio. Entonces, esta es una convocatoria política, ¿no? Yo respeto a las organizaciones sociales, pero queda en entredicho el proceder y todo lo que están virtiendo algunos dirigentes. Es muy diferente hablar de un dirigente y hablar de organizaciones sociales. Por eso cuando la alcaldesa y la señora Iris Flores dicen nuestras organizaciones, aquí nadie es dueño de las organizaciones para empezar, y de lo que parece que son dueños son de algunos dirigentes. Por eso obran como obran. Reitero, hablar del plan de desarrollo municipal, hablar del censo y del límite, tal como dice su convocatoria, es ese tema, hay que hablarlo en un escenario técnico, porque en El Alto no está ni en peligro la población, no está en peligro el territorio. Lo que sí tenemos que pedir de manera formal, ¿no?, es que el INE, toda la información que reciba de la alcaldía, para que el INE haga su cartografía censal para el día del censo, se acate y se respete los límites delineados por el IGM, ¿no?, por el Instituto Geográfico Militar. Eso se tiene que hacer de manera formal. Por lo tanto, aclaro que este camino que ellos optan queriendo hacer su asamblea, que están en su libertad, por supuesto, no corresponde, no corresponde, definitivamente. Tratemos los temas donde hay que tratarlos, no como en la sesión ordinaria que lo llevan al teatro, y no lo hacen en la sesión. Estos temas del censo y otros temas técnicos deberían tratarlo institucionalmente, pero no, lo están haciendo con un afán político en un escenario deportivo. No, particularmente no comparto Rosemary, ¿no? Muy bien, muchas gracias, concejala, por la información correspondiente. Vamos a estar nosotros dándole seguimiento también a todo lo que va a ir aconteciendo. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias y de buen día. Muy buenos días. Junto a nosotros estuvo la concejala Vilma Alanoca, hablando sobre estos conflictos que se han suscitado en la sesión ordinaria para la elección del nuevo directorio, y también de la Asamblea de la Alteñidad que se va a realizar el día de mañana, donde, por supuesto, ha sido también convocado por varias organizaciones sociales que van a participar, así lo hacía de conocer también en un entonces el subalcalde del distrito número uno y vocero oficial. Bien.